Sí, empecemos por el tema del plan piloto de adicciones. Todos sabemos que hay mucha gente que lamentablemente hoy no accede a un tratamiento, no accede a un asesoramiento. Por lo general muchas madres peregrinan con sus hijos, hijas, por muchos lugares que no tienen la capacidad y a veces además, o muchas veces, son casos en los cuales cuesta mucho un tratamiento. Entonces, la sociedad civil ha trabajado en esto. Hoy de hecho había muchas asociaciones, organizaciones que ya se dedican a este tema. Lo que se pretende hacer como plan piloto de Maldonado, y yo creo que va a tener éxito y puede ser extrapolado al resto del país, es centralizar desde el Estado, con la Intendencia, con ACE, con el Mides, con el Ministerio de Salud Pública, potenciar estas instituciones, estas organizaciones, para que tengan un asesoramiento y, por qué no, un apoyo no solo técnico, sino en recursos. Con respecto al Centro PYME de Ande, es uno de los tantos que se ha inaugurado en todo el país. Hay muchos casos de éxito, historias muy lindas de micro, pequeños y medianos emprendedores que se les guía, se les ayuda, se los potencia, se los tecnifica y pueden salir adelante. Ustedes lo conocen bien a lo largo y ancho del país, así que también es una buena cosa tenerlo hoy acá en Maldonado. Presidente, ¿cómo es que lo lleve Darío Pérez? Y bueno, yo con Darío Pérez tengo una relación personal de hace mucho tiempo. Recordaba recién en mi discurso lo que dijo Darío en una oportunidad de votar temas sobre adicciones, sobre drogas en la Cámara de Diputados y él reclamaba una campaña de salud pública, de difusión pública, acerca de los daños de las drogas y además reclamaba justamente el tema de los tratamientos, como él decía bien en su discurso, por lo general lo que más lo sufre son la gente que no tiene dinero, la gente más pobre, la ausencia de políticas de Estado. Así que por eso y además sus condiciones de persona y además su resiliencia y además la pasión que le ha puesto a su vida profesional y política, creo que está en muy buenas manos.